¡Qué loco Peñita! Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z, docamatel, bienvenidos a un vídeo más para el canal. Hoy gente, estamos aquí ni más ni menos que para comentar la otra Red Zone. Sé que me falta la de Trunks, gente, pero es que la de Trunks me están reventando, cosa mala. Tenemos aquí la del Ultra Instinto, también la grabamos ayer por la noche, así que la vamos a comentar. Pero, hacemos todas las misiones que tenemos de esa stage. Nos piden con un personaje Extreme de cada tipo, y como veis, mantengo a los Blues, ¿vale? Llevamos, literalmente, el personaje AGL, Extreme, el Tech, el INT, el STR y el físico. Así que vamos a darle caña. Como siempre sabéis, chavales, que si os gustan este tipo de vídeos y demás, no os olvidéis de dejar un pedazo de Like to Flama, suscribiros al canal y esas cositas. Esta pelea, chavales, también estuvo, no sé, de verdad, en lo que os estaba comentando en la Red Zone del Vegetable Evolution, que la hemos subido hace un ratito. Os lo puedo comentar en esta también, tío. De verdad, me está gustando mucho el contenido de alta dificultad de este aniversario. Me está pareciendo, de verdad, un bombazo. Me está pareciendo muy, 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 muy bueno. Creo que está muy bien llevado, sobre todo eso, que creo que está bastante, bastante bien llevado. Y no es algo, de momento, imposible, ¿vale? Veremos, esto no son las últimas stages y son bastante difíciles, pero dan juego a querer jugar más. En plan de, no es que ahora, por ejemplo, recibo un básico y me vaya a quitar 340.000, ¿no? En plan, bueno, me quita 159k, que ya es, ¿vale? Ya es, pero, igualmente, es bastante factible, la verdad. Bueno, es poner a Cooler de primeras, ¿no? Y además, vuelvo a insistir, estoy llevando con todos los personajes prácticamente sin dupes. Cooler no tiene dupes, Broly no tiene dupes. El trío de Broly, Chela y tal, esos sí que llevan dupes. Entonces, el Freezer lleva un dupe y luego el Merge Zamasu y los Blues no llevan tampoco ningún dupe. Por lo tanto, vamos prácticamente al lío, ¿vale? Este ventito, pues como podéis imaginar, el Ultra Instinto, chavales, puede esquivar, ¿no? No le pilla a nadie por sorpresa, ¿no? Que pueda esquivar, pues efectivamente, gente, el Ultra Instinto puede esquivar. No sé si me lo llega a hacer, la verdad. No sé si me lo llega a hacer, porque la verdad que la última fase la recuerdo poco. La verdad, recuerdo que me dio un par de sustitos y tal, pero esta fue, yo creo que todas... No voy a decir la más fácil. Pero no se hizo difícil. Esta fue la que salió más rápida. En plan, el Trunks todavía no ha salido, lo probaremos ahora por la noche. Si os queréis pasar por ahí por el directo, pues vamos a estar en directo probando y tal. Son seis intentos, tampoco es que vaya a durar mucho el Vegetta, así que me costó un par de intentos. Pero este recuerdo que fue más o menos llevadero, ¿vale? Pero igualmente, vuelven a tener stats de vida bastante, bastante altos. Tienen una defensa, un tanqueo y cosas así por el estilo, bastante, bastante decentes. Pero es una buena red zone, es una buena red zone. Vamos a ver aquí qué hacemos, ¿no? Perfecto. Con el Broly, si no pillamos las siete Orbes, tenemos 50% de esquivar, más lo que le tengo puesto en el Hidden Potential, ¿vale? Que yo lo tengo full a esquivar. Bueno, lo tengo full adicional, espero las obras al esquivar. Así que, bueno, a ver qué pasa. Como veis, esta primera fase nos la hemos reventado bastante, bastante fácil. Y prefiero jugármela a esto que no al Zamasu. El Zamasu me ha fallado varias veces, obviamente, porque no recibe todos los golpes posibles, ta, 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 ta. Pero, por ejemplo, la del Vegetta Blue me carrileó, ¿vale? Me carrileó fuerte. Pero prefiero mantener aquí al Freezer porque no sabemos el typing. Al final, todas estas red zones, gente, blue zones, como lo queráis llamar, he ido full a ciegas. 100% a ciegas, gente. 100% a ciegas. Y no sabía yo si... A ver, del Ultra Instincto me imaginaba que esquivaba, pero no sabía a ciencia cierta que el personaje lo iba a hacer, ¿no? Entonces, nos enfrentamos contra el Goku God. Un Goku God que yo creo que tarde o temprano necesita tener un Dokkan Fest. Simplemente por lo bonito que se vio en la serie, pues yo creo que también se tendría que ver igual de bonito aquí. Vamos con la segunda fase, chavales, que es STR. Entonces, aquí tenemos una ventaja bastante, bastante alta con el Broly, la verdad. Podemos hacer cositas bastante, bastante serias. Los blues ahí en medio me van a rentar bastante, porque al final son personajes que acaban teniendo un stat de ataque muy alto. Hay un stat de defensa muy alto y tanqueo. Y por mucho que estemos a contra tipo, al final es jugártela a que un ataque sea superata. Es solo uno, solo uno. Entonces, pues prefiero... Tenemos críticos que vamos a estar pegando a favor de tipo siempre, ¿no? Mirar el daño al Broly. 300k. 300k. Ahora miraremos un poco cuánto daño hacen estos enemigos y tal, porque no es poco, ¿eh? No es poco. El Broly este, mira, un ataque, le ha quitado una barra y poco. Así que me imagino que después de este ataque de Broly le quedaran ya poquita barra de vida. Yo creo que la mitad con el Broly se lo quitamos. Dependiendo de la suerte, ¿no? También. Pero sí, yendo al ritmo que vamos, no lo merendamos. Ahí estamos. Y uno más. Perfecto. 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 Pues nada. Ahí estamos, gente. Metemos un castañazo. Esto es crítico. Adicción al superataque tenemos la suerte. Esto ya sabéis, por cada Rainbow que pillas es un 50% de adicción al superataque. Por lo tanto, eso está bien, bien, bien roto. Y es crítico garantizado. Tenemos la suerte que podemos tirar dos adicionales superataques y ya está. Y creo que el Cooler ni siquiera llega a pegar, ¿eh? Cuidado. Ahí está. Y mira, con el básico limpiamos. Perfecto. Perfecto. Como veis, esta segunda fase sin problema. Vamos a por la tercera, ¿vale? Uf, lo de las orbes. Uf. Bien hecho. Muy bien hecho. Muy bien hecho el mantener al Freezer. Muy bien hecho. Muy bien hecho. Quiero recordar que este me lo pasé la primera, ¿eh? Por eso. No sabía yo bien que esto era esto. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Aquí el dilema, gente, es rotar al Broly o rotar al Broly Cheleilemo. ¿Vale? En plan, quiero ver qué orbes bajo, qué orbes dejo de bajar, qué pillo, qué no pillo, para así poder pillar siete orbes al final, ¿no? Pero, como veis, no tiene muy buena pinta todo esto. 317.000 de defensa, ¿eh? Tenemos. Uf. De vida, perdón. Esto. Que creo que es un bug. Parecía que me iba a hacer crítico, pero es un bug, gente. Es un bug. Bueno, me comentaron ayer de que eso era un bug, ¿eh? 3-2. Perfecto. Bueno, a ver, perfecto. No nos ha tirado todavía el superataque. 11 millones por parte del Broly. A ver cuánto daño hacemos. Si sale crítico, triunfamos. No sale crítico. Bueno, claro, es el mío, ¿no? Es el mío. Es el mío, claro. No tiene dupes, no puede hacer crítico. No puede hacer nada. Así que... Cuidadín, ¿no? Con eso. Otro por ahí. Más defensa. Esto nos viene... Nos viene... Nos viene... Nos viene bien chetado. Cuidado. ¿Cuánto pillamos? 220.000 post superataque, bro. 220.000 post superataque, bro. A ver aquí el Broly. Este si no esquiva estamos rip. 50% de esquivar, ¿eh? Tenemos la suerte de la adición al superataque. Por lo tanto, si recibimos algún básico, cuidado. Le hemos quitado solo dos barras de vida. Y buf, salvadita. Salvadita sin precedentes, gente. Hostia, ¿y qué hago aquí? Ah, aquí... Aquí me medio equivoco y reseteo la aplicación, gente. Cuidado, ¿eh? Porque aquí lo que quería hacer era aprovechar y tirar la Active Skill de los Blues. O sea, tiro la Active Skill del Broly para ponerlo ahí. Para que os hagáis una idea, ¿vale? Hago esto tal. Y lo que quiero tirar es la Active Skill también de los Blues. Para matarlo en este turno antes de que pegue el Zamasu. Pero se me va la olla. Se me va la olla y la lío. Se me va la olla y la lío. Así que hay que ejecutar literalmente el reseteo clásico que se hace en el Dokkan. Como veis, pum, volvemos al mismo turno, ¿vale? Es porque es que fue una liada, ¿no? Si reseteáis la aplicación antes de pillar todas las orbes. Antes de que empiece el turno, por así decirlo, de acciones y tal. Podéis rehacer otra vez el turno y tal. Lo que... Esto es literalmente karma instantáneo, gente. Esto era lo que quería hacer en un principio. Porque quería aprovechar y asegurarme que iba a matar a este man. Al final... Este también... Hostia, no sé... No, no, no. Vale, nada. No he dicho nada. Pensaba que tenía el Territory Skill. Defensa. Perfecto. Y aquí lo que quería asegurar, ¿vale, gente? Pero claro... Se me olvidaba Broly. Broly existe. Disfruten. 14 millones. Un 2,7. Cuidado. No está nada mal. Adicción de superataque de 15. Qué locura. Qué locura de personaje. Crítico de casi 11. Adicción al superataque de 16 millones. Esto es... Esto es... Karma instantáneo, gente. Esto es literalmente karma instantáneo. Y lo matamos. No podemos... Desaprovechamos la Active Skill de los Blues. Desaprovechamos el tanqueo de los Blues. Desaprovechamos todo. Así que aquí, chavales, no queda otra. Nos enfrentamos contra el Goku Ultra Instinto. Superataque de 1.800.000. Con Races ataque un 30%. Así que un superataque de 200... O sea, de 200... De 2 millones y pico. Tenemos la suerte del Cooler. Y tenemos esta suerte. Aquí la run estaba acabada. Mirad lo que me quitan los básicos. Mirad lo que me quitan los básicos. Miren lo que me quitan los básicos, gente. Eso... Es lo que me quitan los básicos. El superataque era 100% imposible. Imposible. De que yo... Lo pudiese tanquear. Imposible. 100%. 300%. 400%. Es 100% imposible. Imposible. La imposibilidad... Imposibilita. De las imposibilidades imposibilitatorias. Es una barbaridad. Es una auténtica barbaridad. No se podía. No se podía y no se podía, gente. Es lo que hay. Es lo que hay. Me reventaron. Pero no me reventaron, ¿no? En plan, la suerte del esquivar, gente. La suerte del esquivar. No sé si lo tengo puesto... Si tengo 9 de esquivar de personajes. 9% de esquivar. El Cooler. Mirad la suerte que tenemos de que no ataquen al final. Está haciendo 3 millones. Full pocho. La verdad que aquí se juntan, ¿eh? Se juntan los astros. Muy fuertemente. Se juntan los astros muy fuertemente. Y ahora... Tenemos esta falsa Senzu. Que no viene de lujo, por supuesto. Recuperamos toda la vida. Podemos pegar un poquitín con los Blues. Al menos podemos tirar un adicional extra. Con suerte el Hidden Potential se lo curra. Y aquí, pues... Empiezo a pensar, ¿no? El turno que viene está el Freezer. Así que necesito 3 Orbes sí o sí. Así que hay que currársela ahí. Como veis, las ganas de tirar superataque de primeras es una absoluta locura. 34 millones. Barbaridad. 14 milloncitos. Adicional superataque de 21. Han hecho muy buen trabajo con el Broly este. Un muy buen trabajo. Ahí está. Lo hemos casi reventado, gente. Lo hemos literalmente casi reventado. Vamos a ver qué suerte o qué mala suerte tenemos con los superataques y demás. Pero en este turno, no sé yo si iba a dar tiempo a matarlo, pero hoy vamos a estar yo creo que cerquita, ¿no? Estos no van a tener crítico garantizado, pero bueno, es un poquito lo que hay. Algo de daño es. Algo de daño es, ¿no, gente? Boom. 19,6 millones. Esquiva Diña. Es que encima nos esquiva el Ultra, tío. Es que esto, es lo que digo, gente. Es que esto está rigged. Esto está comprado. Ahí está. 10 millones. Adicional superataque. Si sale crítico, le ganamos. 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 No le ganamos. ¿Qué os dice aquí vuestro instinto, gente? Golden Freezer de primeras para el tanqueo o Zamasu de primeras? ¿Por qué este? Zamasu, ¿no? Zamasu, ¿verdad? Yo creo que Zamasu, ¿no? Tenemos el support del Freezer también. Tenemos cositas. Zamasu es la opción más lógica, ¿verdad? En plan, literalmente Zamasu es la opción más lógica de todas. Disfruten. 458.000. 57.000 con el básico. Me paso esto, gente, porque el Broly tira adicionales. Sin absolutamente ningún tipo de sentido. Sin absolutamente ningún tipo de sentido. No tiene sentido. La rune esta, con todos mis respetos, no tiene absolutamente ningún tipo de sentido. Lo muchísimo que pega el Ultra Instinto es una auténtica barbaridad. Auténtica locura. Aquí, como tenemos misiones, chavales, vamos a pillar dos veces tickets, ¿vale? Y dos veces piedras. O sea, por lo tanto, nos vamos a chatar un poquitín más. Y ahí lo tenemos. Tres misiones, pero bueno, vamos a poder pillar dos. Y ahí tenemos esas dos. Dos tiquetillos. Bueno, siete tickets, uno de SSR garantizado. Y diez piedritas. Y esto, gente, es lo que hace el Ultra Instinto. 40.000.43.50 y 55. Ataque 611. En Races un 30%. 1.8 con el Super. 5% de esquivar. Nos esquiva un montón. Aquí te cambia las orbes. Es muy buena pelea. Muy, 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 muy para mí. Al menos, muy buena pelea. Así que, sin más, chavales, con esto lo vamos a ir dejando. Espero que os haya gustado el video. No os olvidéis de dejar un pedazo de like de flama. Nos vemos en la siguiente. Chao.